las cosas comienzan a complicarse para Ricky Martin. El cantante reveló a una revista extranjera que sus planes de boda con Joan Josef están en peligro debido a las políticas migratorias de Donald Trump. La pareja planeaba unir su vida a Nueva York o Miami, pero debido al veto migratorio en contra de las personas con pasaporte de Siria, que decretó el presidente de los Estados Unidos el 8 de octubre pasado, impide que la familia de su prometido, de origen sirio, esté presente en tan importante evento. Ahora mismo estamos lidiando con las invitaciones y todo. También tenemos que lidiar con el hecho de que la gran mayoría de la familia de mi prometido es de Siria, así que posiblemente no podrán venir a este país, así que podríamos considerar hacerla en Estocolmo o en España. Comentó en la publicación. La noticia corrió como pólvora. En pocos segundos el mundo entero estaba enterado de tan terrible acontecimiento. Sin embargo, en esta entrevista también reveló que su enlace dará mucho de qué hablar. Será maravilloso y la gente hablará por mucho tiempo del casamiento. Somos una familia moderna y creo que la gente debe verlo para normalizar la belleza de nuestro núcleo familiar. Esa es la razón por la que quiero que sea público y por la que compartiré ese momento con el mundo. Comentó, tal y como lo prometió, el astro pop regresó a Puerto Rico con 7 toneladas de alimento para los miles de afectados por el huracán María, que golpeó fuertemente la isla caribeña el pasado 20 de septiembre. Tenemos prácticamente un millón de libras en necesidades básicas para Puerto Rico. Vamos a estar trayendo gracias a... Aquí nadie duerme. Aquí nadie duerme. Aquí todos estamos trabajando para Puerto Rico. Puerto Rico va a brillar más que nunca. Y esto es por la unión, por la unión de todos nosotros. El intérprete de Fuego de Noche, Nieve de Día, prometió que la ayuda llegará hasta los lugares más afectados por este desastre natural. No es fácil. No es fácil. Hay lugares donde la Guardia Nacional no ha podido entrar y nosotros vamos a entrar. Nosotros vamos a hacerlo. No hay excusa. Aquí vamos a buscar. No dormimos creando estrategias para tratar de llegar lo antes posible. Famosos como Leonardo DiCaprio y Ellen DeGeneres se han sumado a la causa, aportando maletines solares o fuertes cantidades de dinero apoyados por diferentes fundaciones. ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El mundo está escuchando. No solamente Estados Unidos, el mundo. Estamos hablando de toda Latinoamérica, España, al lucho presente para ayudarnos a este... en este momento tan difícil para la isla. Normalmente el trabajo filantrópico a veces se hace calladito para que nadie sepa, pero yo no quiero. Yo quiero el ruido. Yo quiero que el mundo nos escuche. Y que sepan que estamos sufriendo. Y que vamos a salir adelante, pero que estamos todavía en un momento de crisis. Y si por favor nos pueden ayudar con donaciones. Yo no me puedo quedar callado. Martin participará hoy en la noche en Miami, en una gala a beneficio de Puerto Rico. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Ahí está. Ahí está. Sale el Sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.